¡Gol del Barcelona! Lo hizo Xavi, 23 minutos Lo mejor que vi en mi vida Señores, 2-0 el Barça La impotencia de Ramalo, extraordinario Era un baile, no la podían tomar la pelota los jugadores del Santos Circula y circula y Xavi está siempre solo Siempre solo Tanto como para convertir ese gol El segundo del Barcelona Dijimos que el primero estaba cerca Y que después del primero...